Ya te pasaste de veras, maldito pelos de lote Voy a agarrarme una güera, para arreglar pasaporte Te juro que después de eso, me pelaras todo el quiote No venimos a robar, venimos a trabajar Ya te quisiera mirar, allá en el campo en el minado O tal vez en restaurantes, lavando tu pinche plato Que vas a construir un muro, no se que de cuantos metros Por mil que llegue hasta el cielo, nada podrá detenernos Porque haremos hasta un túnel, como hacen los hormigueros Lo que propongo a mi gente, es un día sin inmigrarte Para que sepa este objeto, la falta que al país le hace La mano de los latinos, hoy vamos a demostrarle Y aquí pa'l real te va, hay que ser manso, más no menso No hay que dejarnos pisotear, porque también tenemos derechos Andas haciendo redadas, pa' deportar mucha gente A mí lo que más me cala, lo que le duele a mi gente Que dejan hasta a sus hijos, sin padres pa' sostenerles Un día sin inmigrarte, yo lo miré hasta en la tele Como lo hizo César Chávez, así tenía que pasar Y el 16 de febrero, se convirtió en realidad Unidos por una causa, vamos todos mis latinos Cerremos nuestros negocios, tampoco irá a trabajar Los niños no irán a clases, impacto debe causar Se me olvida recordarte, que tú no eres nativo Sabes que originalmente, no eres de Estados Unidos Vamos arriba mi gente, vamos al pie del cañón Y mandemos un saludo Al famoso Donald Trump